Aquí están los 50 comunistas. Bienvenidos damas y caballeros, ok, ok, 2, 3, 4, 5, todo listo, todo listo ya, 2, 3, 4, 5, estamos llegando, estamos llegando ya los últimos detalles en esta bonita ocasión, estamos de regreso, mis palas, ok, yeah, 2, 3, 4, 5, todo listo ya, checando los últimos detallitos en esta bonita ocasión por parte de Tomito Marcel. Bienvenidos damas y caballeros, la gente que ya nos acompaña, muy buenas tardes, vamos a reiniciar, estamos llegando ya los últimos, los últimos, los últimos detalles, sonido Marcel, sorriso, claro que sí, ok, ajá, 6, 2, 3, 4, 5, como dice damas y caballeros. Bienvenidos muy buenas tardes, un smalas. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Bueno pues amigos, la gente que nos ha viendo allá en Calcita, venganse a bailar, estamos listos preparados, ya casi vamos a la edición. ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Vale! ¡Es el miguelo! ¡Aquí siguiendo a la más extrañada nueva gente! ¡Apoyando! ¡Representando! ¡Ruthy! ¡Venga con mi trascendente! ¡Fexy! 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 ¡Fex ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!